Hoy vamos a preparar unos deliciosos mantecados de canela veganos para estas navidades. Vamos a necesitar harina de espelta, panela, aceite de oliva, canela, stevia en polvo verde, semillas de sésamo y ralladura de un limón. Lo primero que vamos a hacer es tostar la harina. Para ello la extendemos sobre una bandeja y la llevaremos al horno que ya tendremos precalentado a 150 grados. La colocamos a media altura y la dejaremos aproximadamente una media hora. Durante esta media hora removeremos la harina cada 10 minutos para conseguir que se tueste toda por igual. Y una vez transcurrido este tiempo dejaremos que se enfríe. Una vez la harina ya se ha enfriado la tamizaremos para que quede lo más fina posible y la mezclaremos en un bol junto con la canela y junto con la stevia. Después añadimos la panela y seguiremos mezclando y haremos lo mismo con la ralladura de limón. Por último haremos un hueco en medio de la harina e incorporaremos el aceite y seguiremos mezclando hasta que quede todo bien integrado. Primero mezclaremos con la espátula y después cuando veamos que la masa se desmiga mucho empezaremos a trabajarla con las manos. No os preocupéis si al principio parece que no ligue. A base de trabajarla al final la masa adquiere consistencia. Sabremos que nuestra masa está lista cuando quede pegajosa pero no se adhiera a nuestras manos. En este momento formamos una bola y después la tapamos con film y la dejamos refrigerar en la nevera durante aproximadamente 30 minutos. Ya que la masa es muy blandita y necesita tomar frío para adquirir consistencia y después trabajarla mucho mejor. Una vez transcurrida la media hora de frío colocamos la masa entre dos hojas de papel de horno y la extendemos con un rodillo hasta obtener el grosor deseado. En mi caso he dejado aproximadamente un centímetro y medio. Y a continuación procedemos a cortar las piezas con un cortapastas. Y las vamos colocando en la bandeja del horno con ayuda de una espátula ya que la masa está muy blandita y puede romperse. Y con los recortes que nos han quedado hacemos lo mismo. Los volvemos a amasar, volvemos a extender y volvemos a cortar piezas. Y así sucesivamente hasta acabar con toda la masa. Una vez que ya tenemos todas nuestras piezas, espolvoreamos por encima unas cuantas semillas de sésamo. Y llevamos al horno que estará precalentado a 180 grados durante 20 minutos o hasta que veamos que los bordes están doraditos. Una vez horneados dejamos que enfríen sobre la bandeja unos 10 minutos y después los transferimos a una rejilla para que acaben de enfriar del todo. Y ya tenemos nuestros deliciosos mantecados. Están súper ricos y además son mucho más saludables porque no tienen grasas saturadas y además tienen menos azúcar que la receta tradicional. Os invito como siempre a que visitéis mi web donde podéis encontrar muchas más recetas. Y a que si os ha gustado este vídeo lo compartáis con mucho mucho amor con aquellos que más queréis. Y nada, eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con otra receta navideña súper fácil de hacer. Un besito y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!